Con el remix Mami linda Chile y Argentina Una nena sencilla Como arcángela maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas mías Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y en mis pesas te voy a desnudar Yo no fumo a Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica lloro tu papá Que yo estoy tomata cola Y te como la popola Yo no fumo a Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a hacer cuesta Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se va al estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si sumo todo en la pared Él lo quiere o lo tiene Fuera de los discosé Voy a llevarlo a los ceos Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Que me da todo lo que quiera No, no, sola, no, no Fuera sola, no, no Se lo quiere yo Yo le doy todo Ya no fui a Marisola Tengo quien lo enrola Sé que donde sea Conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Ya no fumo a Marisola Que yo unos piquitos te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tu papá Que yo estoy tomata cola Y te como la popola Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale, mami, tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Y fumamos una seta Uh, oh, oh Estamos solos los dos Yo te voy a darte amor Tendemos fuego en la agitación Y te como ese corazón Yo no sé qué tiene Que me deja loco a mesa, baby Yo necesito los victorios Y las pongo a men y a la baby Yo no como Marisola Que yo no perdido Te puedo enrolar Que no se me pique El hit de tu papá Que robo pa' estar sola Se yo no hay en la controla Marisola, mami, yo te presto light Eres el cuerpo del oleo Con la mano como en braille Ando con cristal Y sé que te gustan los flightes Si te va a regresar Como Cristiano United Oh, no Me dijeron que tú eras la sensación, sion Romper corazones Si te hice una adicción Te cansaste de esos datos Estás buscando relación, sion Mándame tu ubicación Solo me puedes enamorar Perejo, te bailo Perreque, le mando Perejo, te bailo Acércate si me dan Ojo me Marisola Que yo no pito Te puedo enrolar Que no se me pica Lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Modo diablo, bebé Niki Nicola está en la casa Gris M.J. y Staley M.J. y Staley